Daniel, el 25 de mayo llovía y había paraguas y no habían llegado los paraguas a la Argentina. El viernes 25 de mayo de 1810 llovía y por eso sabemos que no hubo una gran concurrencia a la plaza por culpa de la lluvia. Los paraguas que había en aquel tiempo eran sombrillas más bien, poco impermeables y que se usaban tanto para el sol como para la lluvia. Si tuviéramos que ver la lámina del 25 de mayo, podría haber uno, un paraguas de esos. No, no, todo ese techo de... No le quite la fantasía. La fantasía es linda. En los actos escolares, bueno, tenemos la vendedora de empanadas, cuando las vendedoras de empanadas caminaban un trecho de 20 o 30 cuadras hasta las plazas para vender, las empanadas que llegaban no estaban calientes ni quemaban los dientes, por supuesto ya estaban un poquito más fresquitas. Gracias.